y ahora lo que vamos a hacer es con eso, ese aplauso me queda la marca el audio de los dos y yo lo pego justo ahí y queda todo sincronizado bueno, Leo vamos a echar un rato vamos a echar un rato como decimos siempre, Gonzalo los despacha y yo los atajo acá tal cual es super pronto todavía o sea, recién llegás pero, bueno, antes que nada vamos a tomar unos mates, así que no se asusten que no nos vamos a morir por tomar mate juntos claro, no pasa nada es una costumbre argentina de hace muchos años que la pusieron en práctica los españoles ¿sabías vos? los españoles aprendieron el mate de los guaraníes los franciscanos los franciscanos, sí, sí, estuve ahí bueno, los franciscanos fueron los que vieron que los guaraníes tomaban mate y dijeron esto lo podamos hacer con agua caliente y vamos a poner la bombilla y así salió bueno, de hecho en otra viene en los saquitos de té el mate cocido el mate cocido que en Mendoza se le dice yerbeado ah, sí, sí se le dice se le dice tomar yerbeado bueno en Mendoza el yerbeado es la es la bebida, digamos así pobre digamos es decir, cuando no tenés un mango comés yerbeado con pan y sí, bueno sí, mate cocido es lo más barato este bueno, Leo es de Mendoza de la provincia de Mendoza no es un porteño como se queja mucho que son las entrevistas porteños así que van a ver la visión de alguien que viene de otra parte de Argentina y van a ver que no es tan diferente contame un poco Leo cómo era cómo era tu vida en Mendoza hasta que dijiste o decidiste veniste a vivir a España bueno a ver yo tengo 38 años trabajo más o menos desde que tengo 18 años estudié hice mi familia estuve a mis hijos me casé digamos hice una vida normal el problema es que empiezan a darse situaciones a lo largo de la vida que son gotitas que van llenando el vaso y terminan reavanzándolo tuvimos problemas con inseguridad problemas a nivel laboral problemas económicos volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar y el volver a empezar es de nunca acabar y sos joven loco porque tenés 38 recién claro pero cuál es el problema que si yo vuelvo a empezar cada dos años cada tres años estás volviendo a empezar ¿cuándo despegas? no despegas nunca yo necesito despegar para que mis hijos tengan un piso o sea tengan un piso para arrancar más arriba de lo que ya arranqué exacto y en Mendoza nosotros nos dedicamos al comercio por ejemplo y todos los días te estás jugando una ruleta rusa porque no sabes en qué momento te pegan un tiro para robarte que no sería la primera vez que pasa o sea pasa todos los días lo que pasa es que la mitad de la vez no se publica y no sale en ningún lado el tema económico está muy difícil los ingresos en Mendoza son mucho más bajos que en Buenos Aires imagínate que si encima ya en Buenos Aires de por sí ganan más y cuesta imagínate en una provincia que de por sí ya es cara y encima los ingresos son menores algo que la gente me dice mucho en los comentarios que me dicen el interior es mucho más seguro ¿es realmente así? o yo entiendo que sí sé que hay lugares que son más tranquilos porque hay menos gente literal o sea hay lugares que están más conservados porque están menos contaminados pero vos notaste un cambio en los últimos años en Mendoza porque yo sé que antes era más tranquilo Mendoza Mendoza mira cuando yo era chico para que vos te digas remontemos hace 30 años atrás nosotros compramos un departamento como este que estamos en una planta baja bueno lo que vean el video no se van a dar cuenta pero estamos en un departamento que es planta baja que las ventanas acá en el jardín claro bueno era como como si este departamento pero no tenía rejas así o sea literal yo podías entrar y salir del departamento por la ventana o sea no había problema y el departamento daba también hace un parque como lo que acá es un bajo igual claro no había rejas o sea no había ningún problema y después al poquito tiempo y ya pusiste rejas y ya después te enteraste que a aquel le robaron el auto y después dejabas el auto afuera y te lo abrieron y te robaban todo lo que tenías adentro y después al poquito te empezabas a resignar y te empezabas a echar para atrás después cuando empezó empezaba a salir todo el mundo empezó a dar el celular y todas esas cosas se empezaron se empezaron a intensificar más los robos porque es lógico porque es más fácil de robar es más fácil de robar y andas con cosas más de valor sí cuando empezaron a ver las aplicaciones como a existir a ver no a existir las aplicaciones como mercado pago y todo eso peor porque vos te robaban esto no por el teléfono era porque con esto te abrieron las cuentas y te las vacían claro y es más pasa al día de hoy o sea no hay que no pase este y me forma a mí me desvalijaron la casa me reventaron un vidrio del auto con los niños adentro o sea con Poli con los chicos adentro la más chiquita tenía tiene que haber tenido unos 10 meses la Katy que era la más chiquitita estaba en el huevito atrás de la sillita le reventaron un vidrio pero en el auto ella paraba se iba a parar o sea había parado para entrar a una librería a comprar cuando se estaba por bajar le reventaron un vidrio para robarle el bolso a la bebé todos los vidrios encima a la bebé no le pasó nada de casualidad bueno situaciones así hemos tenido y el tema de la pobreza ahí donde en la región es mucho más grande más fuerte es más grande a ver no sé si es más grande que en Buenos Aires porque por absolutamente mucha menos cantidad de gente pero si en Buenos Aires se nota mucho la diferencia vos tenés la parte de la capital que por ahí tiene más poder adquisitivo pero después con Urbano Bonaerense donde está toda la gente que trabaja en la capital claro ahí sí se nota mucho bueno ahí pasa lo mismo el centro digamos si vos vas al kilómetro 0 de Mendoza al microcentro de Mendoza no se ve una ciudad pobre ¿por qué? porque es como decís vos es donde está todo el movimiento económico más grande donde va la gente a trabajar ahora cuando vos te empezás a abrir a las afueras empiezas a ver que a medida que te alejás es más pobre sacando bueno lugares donde hay barrios privados son tipo country bueno eso es otra historia pero en línea general es mucho más la masa son burbujas claro son burbujas es mucho más grande en general la masa digamos de pobreza que de gente que está bien sí lo que pasa que está muy polarizado el tipo que le va bien le va mucho mejor que antes y el tipo que le iba más o menos le va mucho peor que antes entonces estarían mucho más pobres y ricos que no son más ricos sino que no es que son más cantidad de ricos sino que son mucho más ricos que antes porque siempre aprovechan de la crisis y la oportunidad para ser más ricos siempre y cuando lo hagas honestamente eso no lo critico todos tenemos el derecho de buscarnos la vida lo que sí pasa es que hay gente que no usa buenas artes para lograrlo y eso es lo que lo que genera tanta diferencia diferencia es que el problema no es que se genere a ver no es el problema que el rico se haga rico lo que pasa es que el sistema está hecho para favorecer al rico entonces tenemos a ver voy a ser políticamente correcto y esto ya no lo debería decir pero acá puedo decir lo que quiera pero tenés un gobierno que se cataloga de hablar de pobres y de defender a los pobres y en realidad lo único que hace es defender a los ricos y usa al pobre de excusa para defender al rico ejemplo a mí en el negocio viene y me dice usted tiene la obligación de recibir débito bien perfecto yo te recibo débito ¿sabés quién es el único que gana? el banco ¿quién? el banco muerde o sea a mí me pasa una tarjeta yo hago una venta de mil pesos me depositan 900 100 se los comió al banco sin hacer nada sin hacer nada y eso no son impuestos son comisiones comisión sin hablar de impuestos sin hablar de impuestos eso es comisión bancaria no obstante eso o sea vos tenés un mantenimiento de cuenta en el banco tenés un servicio financiero que se paga que son caros los servicios de los bancos ya son caros no solamente eso yo vendí mil me depositaron 900 pero cuando tengo que pagar impuestos pago impuestos por mil exacto o sea yo le estoy pagando los impuestos al banco sí ¿entendés lo que te digo? entonces ¿para quién era el negocio? ¿para mí o para el banco? para el banco mercado pago lo mismo hace millones y millones de transacciones por 10 y se come un 10 un 12 un 8% según con qué tarjeta paguen de la transacción y a mí me pagan con mercado pago yo voy a mi proveedor le pago con mercado pago y mercado pago vuelve a morder sobre el mismo producto que yo vendí un intermediario pero es el intermediario eterno porque en el mismo producto mordió 5 o 6 veces en la cadena de valor bueno pero eso pasa igual con los impuestos claro yo compro este paquete de galletitas pago IVA claro después el que vende la galletita cuando con la plata que ganó va a comprar otra cosa vuelve a pagar pero bueno es así el sistema pero a lo que me refiero siempre que el que gana es el tipo que digamos que tiene el circo más grande ¿no? y si el resto cada vez más pobre ¿y cuál fue el detonante? que vos dijiste bueno listo hasta acá minché las pelotas hasta acá llegué me voy a la mierda en la pandemia o sea siempre nosotros fantaseamos con la idea de irnos porque siempre nos imaginamos que había algo mejor porque yo me crié escuchando a mi papá y a mi mamá que los dos eran profesionales y que en la época de Menem pasaron muchas necesidades siendo profesionales los dos y estoy hablando profesionales con muy buen currículum los dos o sea pasaron necesidades porque no había laburo simple no había laburo y hubo gente claro en los 90 hubo gente que le fue muy bien pero en el caso de ellos no fue así y siempre decían bueno ojalá ustedes cuando sean más grandes vean esto cambie y vean una Argentina mejor y pasaron casi 40 años y no cambió nada o sea empeoró entonces uno siempre tuvo la fantasía de decir che tiene que haber esto no puede ser que esto sea normal y cuando fue la pandemia nosotros tuvimos un boom de trabajo muy grande nos fue muy bien el principio de la pandemia y después claro había que pagar la fiesta ¿no? claro lógico y después se desplomó todo y entramos en una crisis muy grande nosotros también estábamos haciendo trámites judiciales con nuestro hijo más grande bueno lo que contaste en el directo del sábado pasado que la justicia demoró casi 17 años en resolver cuando a mí me desvalijaron la casa me llegó un día una carta documental una carta documental de una asistación judicial que me intimaban a que me presentaron en la justicia si no me buscaban con la fuerza pública por abuso de arma de fuego me fui nos fuimos recagando para allá para el poder judicial que había pasado dice no no le devoran me dice la fiscal me dice esto era para saber si tenías alguna novedad del robo o sea yo le tenía que dar la novedad a ellos del robo ¿y de? ¿el abuso de arma de fuego? no le devoran hay una roda en la carátula me dice la amiga que es común ah menos mal que no pusieron homicidio la puta madre que nos parió o sea todavía a mí me amenazaban que me iban a buscar con la fuerza pública si yo no iba y les decía yo que había pasado con el robo o sea yo le tenía que dar la información a ellos y que eso nunca más nada nunca recuperé nada bueno mi hermano tiene una casa en la isla viste ahí en el delta que la compró tiene un par de años más que vos mi hermano también es profesional o sea se rompió bien claro para estudiar y compró esa casa de pibe tuvo la posibilidad de que se la dieron a pagar y la compró en cuota claro 5 veces se la vaciaron ya 5 5 veces se la vaciaron ya y sabés que lo que es el caso que cada vez que te la vacían vos no podés reponer todo lo que te llevaron no cada vez menos o ponés cosas más berreta más mala más cutre porque te la van a robar no es que aparte que no me dio el bolsillo porque a ver nosotros hemos tenido épocas mejores en donde disponíamos digamos de un estándar de un estándar de un poquito más alto y podíamos comprar ciertas cosas de a no ser tu gusto que una vez que me robaron los perdí y no los pude volver a comprar este si y eso te va sacando las ganas y te saca las ganas y luego de lo mismo y que vas a comprar tal cosa para que para que te la roban y vas a cambiar el auto para que si vas a salir viene un boludo sin seguro te lo choca te lo reventa esa es la otra si y el punto fue cuando te vaciaron la casa no no eso fue ahí empezó todo el día muy ya pensarlo en serio si eso fue año más o menos 2014 y ustedes no estaban en la casa cuando pasó no menos mal y encima eso llamamos a la policía viene científica y me dice menos mal que ustedes no estaban en la casa porque acá venían porque tenían algún dato si no lo hubieran hecho pelota o sea vos sabés que ellos tienen un dato y no sabés dónde están claro si te cagás de risa vos sabés lo que andás a tu casa y encontrás de todo pero absolutamente todo dado vuelta todo como si hubieran puesto un bombazo dentro de la casa si yo creo que esa sensación bueno lo mismo le pasó a Fer el otro día en La Plata que a Fer lo conocen de pasaje de ida esa sensación de que te violaron la intimidad macho que el lugar más sagrado que vos tenés es tu casa y cómo volvés de eso después cómo dormís tranquilo no dormís tranquilo no no dormís tranquilo yo me tuve que ir ese día a la yo volví a las 3 de la mañana en mi encontrar en la casa de la vuelta terminar hasta que vino la policía científica y todos se hicieron como las 6 7 de la mañana toda la noche sin dormir me tuve que ir a la casa de mi viejo a buscar una soldadora que yo tenía y unos pedazos de hierro unos recortes de hierro viste de hierro que había y reforzar la resca que me habían presentado para meterse yo tenía una perra una cruzada de galo no era un perro malo ni nada pero el perro estaba en el patio y cuando entraron entraron por el patio le reventaron la cabeza con una pala le partieron el mango de una pala de albañil se la partieron en la cabeza ¿la mataron? no, no la mataron de pedo no la mataron de pedo no sé cómo no la mataron una violencia sí, eso es maldad eso es maldad al perro le tiré un churraco y no te rompe mala bola pero a ver son muchas las cosas qué sé yo el detonante después bueno eso fue uno de los detonantes después pasó el tiempo lo que nos fue complicando la vida fue el tema de los papeles de Mateo que lo fuimos haciendo con la justicia de a poco y los trámbiles no se movían y no se movían y era pagar abogados la misma justicia vendía los expedientes se los vendía a los abogados de la contraparte desaparecieron los expedientes en la justicia era volver a pedir volver a hacer no sabés ah, porque el tipo desapareció pero peleó el juicio desapareció claro pero había dejado de un abogado entonces qué pasaba el tipo no le pagaba a los abogados entonces qué pasaba el tipo al no pagar los abogados no se hacían parte de los abogados entonces no tenés dónde notificarlo y la justicia si vos lo notificás no se lo tiene dónde notificar sí, como que no avanza chau ¿qué es todo ahí? esto, si van al vivo del otro día él contó cómo es la historia de su hijo Mateo que él lo conoció de bebé cuando se conoció a su esposa e intentó adoptarlo a los 17 años y ya está por cumplir los 18 ya está por cumplir los 18 ya es un gran ya se surco los huevos o sea recién ahora hemos tenido la sentencia hace 15 días atrás justo que fue antes de viajar justo 15 días atrás que es una buena porque van a poder venir antes sin tener que esperar a que cumpla los 18 sí que cumpla los 18 este no, no y era un impedimento para que ustedes puedan hacer una vida nueva afuera porque mira eso sí, no y no solamente una vida afuera una vida digamos de una persona que labura sí yo tenía oportunidad de llevarlo de vacaciones a Disney para decirte un ejemplo y no lo podía llevar ¿por qué? porque la justicia me decía pero no puede salir del país claro ¿por qué? porque está en una instancia judicial porque pongo que pan solamente dos veces conseguí que me di un juez me firmara permiso extrajudicial para salir extrajudicial no permiso judicial para salir del país o sea de vacaciones claro son 15 días 20 y volver 15 días y volver y tenías que decir a dónde ibas a estar en qué iba en qué volvía todo dos veces lo pude conseguir que me salieron una fortuna porque son trámites que se hacen de modo urgente luego te matan el juzgado te cobra así que imagínate y topa podés ser papá para poder darle la misma oportunidad que el resto de mis chicos porque las dos nenas sí son hijas del matrimonio claro y qué hago que le privo la vida a todo el mundo por una situación por un hijo de puta que no existe o cagá a uno o cagá al otro no podés claro entonces o era para todos o no era para ninguno y era para todos igual bueno han sido muchas cosas después del detonante final fue cuando tuve el accidente cuando me chocan yo iba a trabajar por la pandemia ya estábamos en una situación ya más compleja porque ya era la última etapa porque ya era la última etapa de la pandemia yo venía a la camioneta y se pasa un disco para un taxi que venía a 93 kilómetros por hora según la policía por una calle normal normal de un barrio me agarró el medio y me partió el medio de la camioneta de eso eso fue en mayo y lo terminé de cobrar el 24 de diciembre el accidente se me ve el tiempo que demoraron en pagarme la camioneta te imaginas cuando me pagaron no compraba no compraba ni los asientos de la camioneta no, esto les cuento acá en España si te chocan en mayo y cobrás en diciembre con la inflación que hay en Argentina y te pagan en peso en diciembre hace de cuenta que te dieron caramelo porque no, no y más allá de eso la imposibilidad de trabajar porque era mi herramienta de laburo y ese lucro cesante no te lo pagaron no, no no te pagaron nada no me pagaron nada esas son las cosas que te sacan las ganas al tachero obviamente no lo hicieron nada sí se terminó respondiendo ¿sabes qué seguro respondió? el mío porque yo tenía mi seguro del vehículo tenía destrucción total y al final me terminó pagando mi seguro porque el seguro del tipo no me pagó o sea me terminó de pagar en diciembre y me pagaron 30 mil pesos que era nada nada, nada o sea no compensaba 30 mil pesos es un par de zapatillas gente sí y menos más o menos y menos también claro o sea para que te des una idea y bueno y ahí dijimos no listo ah no y antes de ese accidente esperá hubieron dos accidentes ese fue el segundo accidente que te acabo de contar el primer accidente venía Poli con los niños en el auto yo no venía venía manejando ella y venía un muchacho un chofer de la penitenciaría provincial con una en su auto en particular con un trailer atrás con un carro se desprende el trailer y se clava abajo le rompe el cuello Poli Poli tiene una tiene las vértebras cruzadas le quedaron giradas por el choque este ¿qué le pegó de atrás? no, no de frente porque era una calle doble mano grande una avenida una avenida y se vino de frente el auto se clavó y hizo así y con los nenos arriba y a los niños no le pasó nada todos venían con cintura de seguridad pero los chicos al ser más chiquitos no golpeaban ningún lado vieron y bajaron aparte son más flexibles a los niños gracias a Dios no le pasó nada a ninguno y ella sí se pegó con el techo venía con el cinturón y todo pero o sea que pegó con la cabeza en el techo del auto y se le cruzaron las vértebras de la de la columna al día de hoy tiene problemas de columna y al día de hoy sufre dolor de cabeza es lo mismo como me pasó a mí cuando tuve el accidente bueno al día de hoy todavía no cobramos un centavo eso fue año 2019 al día de hoy no cobramos un centavo de eso nada el auto lo tuve que arreglar yo los tratamientos médicos de ella lo tenemos que pagar nosotros nada el tipo no tiene seguro penitenciario chofer con ganar profesional de la penitenciaría provincial sin seguro sin seguro claro impune quién le va a hacer claro eso ya claro eso ya era digamos fue uno de los detonantes ya después cuando yo tuve el accidente mío ya está decís loco pero cómo puede ser sí que más allá de que de que vos digas basta porque me hinché las pelotas o sea cada golpe de eso te va sacando cintura para poder moverte también porque cada vez menos capital imagínate que ya era o sea a los españoles a lo mejor esto no lo entienden pero comprar un vehículo en Argentina son muchos años de ahorro y de sacrificio para comprar algo que debe ser peor que acá o más viejo sí no eso ni hablemos de calidad yo lo cuento siempre yo para venir acá vendí una Kangoo 2013 claro 7000 dólares claro acá con 7000 dólares comprar un BMW exacto o sea acá te compras casi una Kangoo no sé 2019 por eso por poner el mismo coche o sea increíble y no es la misma Kangoo que allá no es el modelo viejo claro pero con la diferencia que para nosotros ahorrar 7000 dólares te cuesta 5 veces más 5 veces más es una locura entonces bueno a eso voy a eso es lo que voy a llevar subías dos escalones y bajabas tres subías dos escalones bajabas uno subías dos escalones bajabas cuatro y así ya no puedo más y cuando ustedes tomaron la decisión de decir bueno nos vamos ¿qué le faltaba? o sea ¿qué tenían que hacer? teníamos que hacer la ciudadanía no la teníamos hecha no teníamos los papeles resueltos este por algún motivo que no sé todavía no lo entendí mi abuela paterna que era hija de italiano o sea mi bisabuelo paterno era italiano mi abuela que era la que tendría que haber cedido los papeles nunca nos quiso dar nunca nos quisieron dar los papeles bueno entonces cuando fue la pandemia y ya nos decidimos echamos las pelotas y dijimos acá hay que irse este el tema fue bueno hay que conseguir los papeles ¿cómo hacemos? y empezar a investigar empezar a investigar un poco a ver cómo se hacía cómo se hacía la ciudadanía que esto que lo otro la información era muy poco clara los consulados estaban cerrados mandaba un mail nadie te respondía no te dan ni bola este hasta que un día aparece una tía mía de casualidad me dice pero si yo tengo los papeles de tu bisabuelo me dice ¿cómo que tener los papeles? sí me dice vení a buscarlo fui a buscar abro una cajita así como esta con la letra de mi abuela estaba detallado todo lo que había dentro de la cajita o sea acá está pasaporte partida de nacimiento partida de matrimonio todo entonces ahí automáticamente ya sabía de dónde era empecé a mandar mail a los comunes me mandaron todas las partidas nuevas de la época sí y con eso eso te destrabó todo listo me destrabó todo ya tenía todo y el consulado de Mendoza trabaja un poco más rápido el consulado de Mendoza trabaja muchísimo más rápido a mí la ciudadanía me salió en tres días me salió la ciudadanía o sea vos tardaste más en juntar la documentación y conseguir el turno en conseguir el turno y juntar la documentación que en hacer la ciudadanía la ciudadanía me demoró tres días pero la cosa es que el filtro grande en Mendoza no es el procesamiento de la ciudadanía sino es el filtro el turno claro y con el pasaporte pasa más o menos igual pero el pasaporte se consigue más fácil de los pasaportes si te pones con paciencia todos los días sale yo me acuerdo cuando vos contaste que habían conseguido los papeles y después tuvieron como un año un año para conseguir el turno un año para conseguir el turno y después que presentaste o sea que te dieron la cita y presentaste en tres días salió en tres días salió es una locura presenté la cita y me dice la mujer mirá me dice me tenés que rectificar este papel porque es verdad había un error en un papel listo lo hicimos a rectificar presenté los papeles de vuelta o sea se los llevé era Semana Santa me acuerdo era un Jueves Santo el 22 del año pasado del año pasado y ellos trabajaban porque ellos se rigen bajo la ley italiana viste los feriados de acá no los recosa tienen un distinto acá era feriado pero yo no suelo tomar feriado vos decís acá en Argentina claro en Argentina yo todavía tengo la mente todavía está allá está recién bajado el barco este claro yo todavía estoy fresco me acaricieron fresco todavía estoy medio allá este ahí trabajaban entonces le entregué los papeles al lunes me había llevado al martes me había llevado ya la ciudadanía o sea pasó sábado y domingo que no trabajan no lo podía creer y al martes me llega la carta o sea el mail que te dice que ya ha sido reconocido ciudadano que te salen con el nombre mío de las nenas yo no lo podía creer yo dije no tiene que haber un error esto capaz es un mail automático que me manda ya un portafol no 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 si si ya está procesado usted ya es ciudadano y ahora ¿qué tengo que hacer? y espera 30 días y pide el pasaporte me dice o sea y saca el turno así que así fue de ahí a probar todos los días todos los días y una cosa te agarra si tuvimos como como 6 meses para conseguir el pasaporte o sea para conseguir el turno pero el turno los turnos de pasaporte se consiguen más fácil y tenciste todos juntos ya de las nenas y todo claro ya tienen todo el pasaporte tengo la partida de matrimonio italiana porque ellos te consideran italiana desde que nacés entonces te entregan por más que yo me haya casado antes te vuelven a emitir un acta de matrimonio italiana las partidas de nacimiento italiana todo así que bueno ya tengo toda la documentación para que veas que puedo ir con los chicos y todo esa es la diferencia entre la ley española y la ley italiana que por eso tantos argentinos pueden hacer la ciudadanía es que la ley de sangre se llama para Italia si tu papá es italiano vos sos italiano vos sos italiano por sangre tal cual por ese mismo precepto si si tu tatarabuelo era italiano su hijo es italiano y si su hijo era italiano su hijo es italiano y así hasta así sucesivamente decían que lo quieren cambiar eso pero no sé si lo van a cambiar no sé si podrán hace muchos años que tienen la idea ellos de cambiarlo pero porque se les está llenando el mundo de argentinos pero es que tampoco les conviene sacarlo porque a ver el italiano termina tributando hay muchos argentinos que hacen la ciudadanía italiana primero que porque te la cobran apartamos de esa base no es que te la dan de onda no eso es verdad pero tampoco creo que sea por eso pero aún así digámoslo en estos términos hay muchos argentinos que se van a Italia y trabajan y le aportan el sistema a una sociedad que le hace falta gente joven lo que pasa es que claro muchos dicen por qué se vienen a España si tienen ciudadanía italiana el tema es que lo que hay que entender es que muchos italianos emigraron a Argentina y si bien aportaron cultura y todo italiana llegaron a un país que era hispano o sea que era hispano hablante y que tenía toda la cultura hispánica claro entonces nosotros sentimos más cercana a la cultura de acá porque es inevitable lo que pasa es que el tema no es solo el idioma aparte en realidad yo soy más español que italiano porque yo tengo mi bisabuelo era italiano la esposa también era italiana o sea pero el resto eran todos españoles o sea tengo una porción 35% italiana digamos y todo lo demás son todos españoles es más de hecho yo soy valdivia apellido español claro y tengo entendido que hay un lugar que tiene que se llama como mi apellido no sé tendría que seguro bueno de hecho vos fijate mi caso es muy parecido porque mi apellido es verga el bisabuelo que nos dio el apellido venía de Italia claro de la zona del norte de Italia cerca de Turín claro pero cuando estuvimos haciendo la investigación con Pablo de Noruega que me ayudó llegamos hasta el año 1600 nomás claro y de a partir de ahí se desaparecía el apellido bueno hay una localidad habría que ver igual porque hay una localidad cerca de Miño en Coruña que se llama Vergondo no pero está la ciudad de Verga en Cataluña claro Verga igual que mi apellido se creó igual entonces y en el 1600 y pico esa zona de Italia era parte de la corona de Aragón claro entonces es muy posible que alguien un aragonés haya llegado a esa zona y le hayan dado el apellido por el lugar de origen claro o sea que al final mi apellido es Aragonés bueno es más fijate una cosa que es lo que te voy a contar nosotros che me quedé sin agua toda la investigación del bueno ya nos hacemos antihigiénico salud salud ya está ya nos chupamos todo el bicho mi bisabuelo el italiano en realidad era huérfano no sabemos si era italiano o sea está inscripto porque me lo mandaron de Italia como inscripto en el gran hotel el gran hotel el gran hospital de Messina que es como si fuese un hospital tenemos un visito a los mendocinos van a saber crearlo el hospital central de Mendoza que es el hospital público más grande que hay y no sé si él llegó ahí lo encontraron ahí la madre y los padres murieron cuando nació si era un inmigrante ilegal que por ser menor de edad lo terminaron inscribiendo como 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 italiano si o sea no sabemos a ciencia cierta no sabemos cuándo nació ni quién eran los padres porque los padres no existen no hay registro era huérfano bueno él terminó sin duele de guerra para la fuerza aérea italiana en la primera en la primera guerra mundial y después se vino el argentino se vino el argentino por eso en realidad tampoco en realidad sabemos si realmente es un italiano o italiano capaz que podría ser marroquí o cualquier otra mezcla este bueno ustedes yo estoy tratando de hacer un poco la correlación de cómo fue todo para que la gente que tiene interés también pueda ver cómo es el proceso ¿no? porque no es fácil llegar acá poner un pie acá no es fácil no es fácil porque tenés que hacer un trabajo mental muy grande allá también hay que desprenderse de todo lo que uno hizo digamos otra cosa que hay que decir que vos llegaste solo ahora tiene que venir tu familia ahora todavía ellos ya tienen no tienen fecha de viaje exacta todavía porque tenemos que comprar los pasajes porque ¿qué pasa? como nosotros tenemos un negocio que lo habíamos armado con la familia o sea un negocio familiar había que definir una fecha de cierre digamos ¿no? entonces bueno definimos la fecha de cierre que al final era el 31 de diciembre y bueno dimos nuestra palabra hasta en este momento ella iba a trabajar y allá ¿qué hacen? ¿lo venden el negocio o lo van a cerrar no? aparentemente va a quedar cerrado definitivamente o no sé si querrás seguir a la forma hermana con la parte yo mi parte del negocio mi parte del fondo comercio lo cedí ya se lo dejé no 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 hay problema listo ya no 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 quiero saber más nada con Argentina o sea yo he medio ofendido con Argentina he hecho un trabajo mental y poli también los dos o sea un trabajo psicológico muy grande para poder venirme de hecho cuando vino Martín I él me decía venite conmigo venite yo le decía no loco yo no estoy preparado todavía para irme o sea no puedo todavía no me puedo ir eso es importante y pasó un año un año pasó después de eso y yo ahí tenía unas ganas de irme bárbaro no es que no me quería ir sí me quería ir sí pero no podés a todo ser viste cuando vos sabés decir si no algo algo me dice no 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 es el momento espérate un poquito espérate un poquito espérate un poquito y fue un trabajo viste y así era porque fíjate cómo se dieron las cosas totalmente y no solamente eso se me dio que conseguir alquiler se me dio que conseguir todos los papeles se me dio todo lo único que me queda es la parte más difícil que conseguir trabajo pero ya con eso si querés aprovechar para contar primero para dónde está yendo yo estoy yendo para una localidad que se llama Miño que está en La Coruña y bueno gracias Joaquín el hombre abeja que también está ayudando un montonazo a la gente que no le gusta que lo diga pero a mí no me importa él no quiere que lo diga no me importa a joderse lo ayudó a Leo a conseguir casa también y nada bueno si querés aprovechar para venderte un poco y contar lo que sabía hacer a ver si podés conseguir trabajo yo ya me he dedicado o sea me he dedicado mucho tiempo en mi vida ya al comercio comprar, vender armar, desarmar me he dedicado mucho a la mecánica porque yo compraba y vendía cachivache lo arreglaba y me he dedicado y me gusta mucho sí a ganársela a rebuscársela también anduve en el sector del agro compraba producciones enteras campos enteros o sea producciones sí en pie digamos claro sí en campo compraba yo compraba cuadros completos de qué verduras de tomate de choclo y después los depalábamos los vendíamos claro o sea hay mucho hemos laburado mucho o sea te la rebuscás bien ya sea para trabajar en una metalúrgica o para trabajar en un taller mecánico después fabricamos las casas rodantes las casas rodantes bueno yo en el medio estudié ingeniería estudié ingeniería electrónica después me pasé a electromecánica y después terminé estudiando seguridad y ingeniería y esa la terminé ¿en serio? sí o sea me falta entregar la tesi nada pero la terminé sí pero mi hermano es ingeniero metal sí sí el que te digo que tiene un par de años más que vos sí ingeniero ambiental ¿y luego? sí es linda carrera sí es linda pero hay que ser muy inteligente para estudiar eso a mí me alcanzó para estudiar cine nomás bueno yo tengo una prima mía que hizo un máster acá en la universidad de Salamanca es abogada sí y hizo un máster creo que en la universidad de Salamanca acá en derecho ambiental o sea manejan todo lo que son acuerdos internacionales de medio ambiente todo ese tipo de cosas así que eso sí es un bocho sí pero hay que tener una cabeza entonces si vos por ejemplo conseguís no sé en una empresa que haga mantenimiento de casa podrías trabajar tranquilo menos exactamente aparte vení con papeles para trabajar todo está todo legado aparte no es solamente eso si vos me decís che mirá hay que ir a podar jardines no tenés problema che ¿cómo se poda esta planta? listo no drama yo no tengo pretensiones de ningún tipo yo vine a vivir en paz tranquilo no joderé la vida a nadie o sea y vine a que no me jodan la vida tampoco sí no eso acá es difícil y creí que tiene una cosa cuando el domingo estuvimos caminando por Madrid con Martín fuimos caminamos lo que te comentabas recién sí me di cuenta que encontré lo que venía a buscar dirás que fui a un lugar donde era un mundo de gente lleno de gente explotaba de gente porque era una cantidad de gente paseando turismo y hubiera gente tranquila no había problemas no había inseguridad ¿cuánta gente viste durmiendo en la calle? yo no vi ninguno durmiendo en la calle no vi ninguno bueno yo he visto 3 o 4 5 como ponerle pateando todo Madrid a las 3 de la mañana en plena pandemia que no había ni el loro en la calle yo no conté más de 4 personas durmiendo en la calle mirá no vi gente haciendo huevas raras no vi gente drogándose ¿que habrá alguno? seguro no me cabe duda no podemos así no hay yo no vi ninguno en pedo en la calle haciendo alguno tampoco vi ninguno gente tirando el auto encima algún peatón o tocarte bocina ninguno hemos estado andando en auto acá con cita otra cosa para tener en cuenta por el que no lo sepa acá por ejemplo vos no podés ir por la calle con una lata de cerveza tomando de la lata o sea que está prohibido y te crujen una multa que 500 euros creo que son no sabía que estaba prohibido si estás sentado en una terraza en una acera en una terraza de un bar podés pero ir bebiendo alcohol por la calle está prohibido bueno otra cosa que me llamó la atención primero la gente bien vestida bien arreglada por ejemplo vos ves una chica muy bonita caminando por la calle bien vestida muy bien vestida nadie se da vuelta a decirle nada ni a gritarle nada ni a decirle una barbaridad ni a esa educación ni a otra cosa que en Mendoza hablás así por la calle y te van a gritar de todo o sea a lo mejor no es que se la vayan a violarla pero que va a pasar no pero es la cultura si 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 mamá vení que te chocó bueno no lo vi cada uno en la suya contento felice sacándose fotos jugando que caca ya los niños caminando solos ahí viste niños caminando solos yendo a la escuela niños chiquitos de 108 años pero si eso en que momento nosotros perdimos eso ya si yo cuando era chico tenía 108 años me iba caminando a la escuela y tenía como 20 cuadras en mi casa si pero se perdió eso ahora yo a mis hijos los tengo que llevar y traer a todos lados y ya son grandes y bueno cuando llegas acá te das cuenta que existe otra realidad allá nos hicieron normalizar una situación que no es real que no es real bajo ningún contexto o sea si es real pero no es normal no está bien claro nos han hecho creer que está bien algo que no está para nada bien no y cuál bueno ya dijiste más o menos cuando terminen de cerrar el tema del negocio y ahora que salieron los papeles de Mateo Mateo queda mañana a las 3 de la tarde de Argentina van a ir a en casa de gobierno hay un lugar que se llama Ventanilla Única en Mendoza que es en donde se ingresan los papeles para poder generar de vuelta las partidas de nacimiento entonces creo que se hace esto en simultáneo van con la abogada porque Poli ya fue y le dijeron que faltaba un oficio y le dice la abogada no si ese es el papel que tienes que llevar la chica que te ha atendido te ha dicho mal así que yo voy con vos el martes así que ahora martes es hoy hoy es martes hoy es martes hoy es martes te lo han perdido con los días hoy a las 3 de la tarde iba con la con la abogada ahí a presentar los papeles para que le iniciaran ya la documentación nueva así que ya con la documentación nueva le dijeron ahí pasaporte no todavía no porque ese trámite es la segunda parte no sabes si lo va a llegar a hacer capaz que es más fácil que se lo cambie él después claro a ver tenemos la intención de hacerlo porque que pasa logramos terminar la primera parte que era la más importante que era que la privación de la patria protestar del progenitor o sea ya no figura o sea si figura en la parte de nacimiento que en realidad hay una actuación judicial que dice que lo desvincula del menor y el tipo no tiene derecho de reclamar nada del menor y que ya no tiene más el apellido o sea ahora solamente tiene el apellido de la madre claro eso ya es la habilitación por todo lo sucedido porque están en la causa están en el pendiente ya eso ya me habilita a mí a pedir que le den el apellido mío pero es la segunda parte de la segunda etapa digamos del juicio lo que pasa es que es importante porque con eso también podría él tener la ciudadanía claro tal cual igual lo puede tener en realidad porque él igual reside de manera legal acá porque entra como un hijo menor a cargo de poli que poli entra porque es mi esposa claro pero residiendo legalmente en España podría optar por la nacionalidad española claro pero yo digo al ser hijo tuyo que sea adoptado podría claro tranquilamente cerrar el círculo con el bisabuelo exacto cerrar la sentencia judicial vas con la sentencia judicial a partir de nacimiento rectificada al consulado o sea tener que pedir tu hubo no pagar todo el quilombo de vuelta que probablemente no valga la pena pero sería posible claro así que eso también Leo contame decime cuáles fueron tus primeras impresiones de lo que has visto hasta ahora que viste muy poquito porque viste el aeropuerto un poquito de Alcalá y un poco de Madrid me impresionó mucho ya desde el avión desde que venía entrando Europa el avión ya me impresionó ya después de ahí viste que creo que entra por Huelva si no me equivoco el avión pasa por arriba y se ve Portugal ahí de costadito y se ve toda la costa así bien dibujadita en el mapa y ya ya se impresiona viste porque es como ver el mapa pero en la manera real viste ya después cuando vas bajando en Madrid que ves todo el campo verde paneles solares por todos lados autopistas ves las vías del AVE que se meten en el medio de la montaña se clavan así me impresionó pero lo que me impactó fue cuando bajé entre el aeropuerto y te digo mirá que baraja viste lo que es inmenso que increíble que increíble y lo otro que me impactó y esto se lo digo a todos es el tema del pasaporte decía fila para comunitario fila para una comunitaria y la fila para comunitario así pasaporte de una máquina como la del subte viste pasas las tarjetas y se abre y ya está listo no había ni un guardia que te dijera buen día nada y no te preguntaron nada tampoco no había nadie toda la máquina literal como el subte vas a sentar el pasaporte pasa si se nota ahí ya nomás te das cuenta que claro cuando fui a buscar el chip del celular lo mismo si no tenés el pasaporte no podés ser nada porque había ido al centro sin el pasaporte sacan un recagando no podés salir ni sacan ni un chip preparado claro porque a ver si fuese la diferencia entre ser español e italiano viviendo en España es que vos siendo español con el DNI te movés para todos lados pero siendo italiano tenés que hacer el CUE que es el papelito verde y tenés que andar con el pasaporte para todos lados claro a mí como argentino esposo de una italiana que así como entré yo bueno española ahora ya sí ahora española pero cuando yo llegué acá a España entramos todos por la fila de comunitarios porque eran todos comunitarios menos yo claro ahí llegó Sili ahí llega Sili y Bau y Bau hola Bau hola Bau hola hola Bau hola Bau ¿me da un beso? venga venga hola tío mira hola hola ¿cómo andás? bien bien muy bien hola Bau al tío Leo ¿me da un beso? al tío Leo dale beso beso ahí está bien te decía entramos por la cola comunitaria llegó con el pasaporte argentino viste entonces ahí ni un problema en ese momento habían guardias me parece todavía si si había una persona y nos ficharon a todo el pasaporte lo sellaron todo bien pero no nos hicieron ningún tipo de historia a mi no me dijeron nada tampoco porque vieron que nada teníamos los tres comprobantes de matrimonio ahí claro este pero cuando viajé a Argentina y volví que entré con el pasaporte argentino y la tarjeta de residencia hasta que no mostré la tarjeta de residencia fue a carrer perro porque encima venía yo ya lo conté esto en otro video que hice de cuando viajé a Argentina que había como 30 personas delante mío y le hicieron las mil y una historias pero ahí entraste por la fila de no comunitario por la única claro claro si la fila de no comunitario claro este pero porque no podía entrar por fila comunitaria claro yo era argentino con residencia y me acuerdo que cuando dijo después que me casi pierdo el vuelo yo de Barcelona a Madrid que tenía una escala y me dice oye por fin alguien que tiene los papeles en reglas me dice si no los demás tenían todo pero les pedían todo todo al que tenía pasaporte argentino era bueno viaje de vuelta el pasaje de vuelta reserva de hotel carta de invitación de todo bueno esto yo ya lo conté en otro no lo volví a contar pero nada mucho más sencillo si aparte viste como pasar por el subte y vos notas el cambio de de diferencia en el tipo de vida en nada en tres o cuatro días que estuviste ¿se nota? mirá no hay video no hay foto que ajustice la diferencia que hay es tremendo yo lo he notado pero tremendo a ver yo soy un tipo que generalmente soy detallista soy andar prestando la atención a las cosas por ahí viste que hay gente que no le da bobo la camina mira para abajo no le da ni bolita yo miro alrededor miro la diferencia es enorme vas a cruzar una calle además estás parado y el auto que viene andando te está mirando desde allá como diciendo dale cruzá claro bueno eso lo dice todo el mundo pero es decir nosotros te venimos con la ficha pero una cosa es vivirlo y otra cosa es verlo porque cuando vos lo ves si bueno pero cuando vos lo vivís el respeto porque aparte una cosa que vos lo ves cuando vos lo ves en el video no ves el respeto que trae el tipo que viene manejando vos ves que el tipo frega y sigue pero vos lo ves los tipos fregan con el respeto y fregan con contento ¿entendés? si, si no hay que le estar rompiendo la puerta es así pase señor te sonríen te saludan ¿qué le pasa? que está parado ahí no cruza claro boludo te das cuenta que te empezás hasta a sentir mal si esas son las cosas las primeras cosas que ves que te chocan porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa ya fuimos a buscar la línea celular nos atiende una chica super hiper amable que si que yo te resuelvo que si que no que punk que punk sin problema 5 minutos todo resuelto ¿qué era? que mal que en Vodafone ah para vender son buenísimos ah si pero pero bien si si te tratan bien te atienden a ver yo como con Movistar tuve problemas porque no tenía forma de darle la baja le iba a dar la baja me decían se metió otra boleta la tenía que pagar pagaba la boleta iba a dar la baja de vuelta no se metió otra boleta tenía que volver a pagar y así me tuvieron como 6 meses ¿me entendés? o sea y mientras tanto servicio no lo tenía claro porque había hecho la portabilidad o numérica entonces no tenías tiempo no acá ni eso vos si vos querés cambiar de compañía por ejemplo claro no tenés que ir a hacer nada a la compañía que dejás vas a la nueva y decís quiero contratar el servicio con ustedes ah listo no te preocupes ellos hacen la portabilidad vos no tenés que hacer ningún trabajo nada ¿cuántos menos le vas a hacer? ¿qué idea? bueno y mirá como se tienen que cuidar de que vos no te voy a dar vos no tenés que ver ni explicaciones para ir claro no tenés que hacer nada claro este mucho más sencillo y el servicio anda perfecto que puso el chip bueno si acá en la cobertura en España en general tenés muy poca zona donde no hay donde no hay cobertura pero es por o por algún accidente digamos geográfico o porque sea justo que está entre medio de antena o lo que sea pero en general la cobertura es muy buenísima y en Madrid tenés 5G casi todo y otra cosa que me sorprendió mucho mirá que yo vengo del comercio este cuando fuimos a Mercadora que fuimos con Egle ah si el sábado si paseando mirando y vos empezás a ver la calidad de los productos que se venden la calidad de la comida y el precio en relación a lo que te cuesta ganarte un euro y lo que vas a gastar en comida ya la diferencia ya es radical con Argentina porque en Argentina un sueldo para comer hoy un sueldo es para comer y otro sueldo es para pagar un alquiler porque no si no no hay forma este ya ni siquiera hablemos de ahorrar no hablemos de ahorrar pero la calidad la calidad cuando vos ves algo te voy a decir pero bueno y probaste algunas cosas ya si viste la diferencia de la calidad de los alimentos se nota mucho a veces a mi me dice no exagere no es para tanto nosotros tenemos buenas cosas en Argentina yo no a ver uno no es que está desmereciendo Argentina cuando cuenta la diferencia es que realmente nosotros estamos acostumbrados ya que todo va yendo a menos va resignando y la calidad de los alimentos la gente que fabrica alimentos también va resignando calidad porque si no no puede competir y al final todo vamos yo lo cuento siempre la de la salchicha yo allá no podía comer una salchicha que al otro día tenía la boca así explotada y acá yo no es que coma mucho pero las pocas veces que como una salchicha no me explota el estómago no me cae mal y así es todo claro y vos te das cuenta porque te va cambiando el cuerpo incluso te va cambiando cuando o sea me noto más o menos igual todavía pero es la cámara que gorda no soy es la cámara pero al margen de eso vas a ver que te vas a empezar a sentir distinto con el tiempo porque empezás a comer diferente y se nota pero es que a ver yo no estoy trabajando nada acabo de llegar o sea pero caminás tranquilo no tenés la cabeza 2000 como allá yo que te dije el sábado tenés que bajar 5 cambios porque yo el sábado cuando yo llegué si vos me hubieras dicho acá tenés una pala andás en pozo vamos a laburar claro bueno esa es la locura que traemos allá pero mirá con el mambo que uno viene eso es como desesperación a mí me pasó también cuando llegamos pero después te vas dando cuenta de que lo primero que tenés que entender acá en España es que todo tiene un circuito acá y que todo funciona porque tiene un ritmo y las cosas se hacen de una forma y que muchas veces eso nos va a chocar a nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a que allá no anda nada entonces te la tenés que rebuscar solo para todo y acá no es así entonces si no aprendes a bajar dos cambios y hacer las cosas como se hacen la pasas mal bueno te cuento me hiciste acordarme ver lo que me pasó cuando yo presento a la ciudadanía en la ciudadanía italiana en Mendoza en el consulado me dice la jueza mirá tenés que rectificar esta partida que era de la nena más chiquita tenía un error la partida bueno voy a a casa de gobierno pedí la rectificación me dice la mujer sí son 30 días hábiles pero vení en la semana si te calculamos el trámite si tratamos de hacerlo lo más rápido posible voy a la semana ni bola voy a la otra semana ni bola ya me pasa como 5 semanas ni bola este en una de esas me atiende la jueza de paz que estaba ahí de casa de gobierno del registro civil me dice ah tengo el mismo apellido que vos que si no sos de allá de San Rafael no la verdad no tengo nada bueno y yo quedo ahí y vos sabés que me quedo dando vuelta eso en la cabeza que se llamaba igual entonces como ellos ahí emiten mandan un mail al archivo histórico del registro civil que es donde están todas las partes de nacimiento los libros madre sacan el libro madre y le incluyen la rectificación en el libro madre entonces le digo le digo a la poli ¿por qué no vamos al registro civil? le digo y decís que vamos a parte de la jueza de paz que se llamó igual que yo decirle que mirá que te han mandado a buscar este papel dicho y de hecho fue yo no te decía chaspeaste con la jueza luego que se llama voy a buscar esta partida de mi hija de parte de la jueza si la mamá va igual y el mismo pedido a ver si acá está pum pues yo soy yo mismo repario eso es lo que eso es lo que a mí me iba a hacer y si no estaba esperando todavía estoy esperando todavía estoy esperando así funciona Argentina si así tenés que rebuscarte en Argentina y está mal que yo lo cuente porque yo no lo tendría que haber hecho yo tendría que haber esperado el proceso normal bueno pero es lo que yo digo siempre acá por ejemplo hay un montón de cosas que está mal hacerla pero porque el sistema funciona de otra forma en Argentina muchas veces te ves obligado a hacer las cosas mal para poder hacer las cosas bien claro y a ver no hay juicio en eso es lo que hay es la forma en que si no no podés funcionar allá es así y eso es lo que a veces nos cansa también porque uno no quiere hacer las cosas mal es así pero completamente es que a ver yo siempre me planteé que migrar llegar acá era viste con la compu viste que vos la resetear y volver a empezar claro pero en todo sentido sacarte ese chip argentino tirarlo a la basura bueno acá quiero trabajar tranquilo pagar mis impuestos y vivir en paz esto no lo quiero decir como una falta de respeto pero quiero decir el más español de los españoles sí 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 o sea lo digo en el buen sentido lo digo a ver cómo se hace esto acá se hace así vamos por acá vamos por acá no es la argentinía de ah yo soy más vivo que el del lado este boludo no 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 porque acá no hay ningún boludo al contrario los boludos somos nosotros por eso estamos no es lo que yo digo siempre acá tenés que guardarte hay un montón de cosas que aprendés allá para sobrevivir que acá te sirven claro la actitud poner garra estar despierto un montón de cosas pero todas las cosas que allá tenés que hacer para que no te caguen acá no hace falta porque a ver va a haber gente que te quiera cagar pero no es la magnitud allá claro pero es como que no tenés que venir acá viste en guardia todo el tiempo podés bajar un cambio y hacer las cosas bien que nadie te va a pasar por arriba tal cual me entendés a mí desde que yo vivo acá una sola vez un cliente español me quiso cagar y no pudo pero una vez sola me pasó ¿entendés? allá vos sabés cómo es allá donde allá el dicho del cocodrilo que se duerme cartera mirá vamos a otro ejemplo real ¿por qué acá no podés venir sin papeles a España? ¿por qué no te da laburo nadie? no porque ponés que cruzés migración y cruzás la frontera no tenés problema ponés que entras che qué mosca rompe la pelota no importa aquí eso tiene el tipo sí pero escúchame ¿por qué no podés venir con papeles? porque nadie te abora vos venís sin papeles te cuesta 10 veces más vos venís con papeles sí o sea aquí quiere decir que es mucho más probable que te contraten en blanco que te contraten en negro Argentina es al revés en Argentina mientras más pueda ennegriarte mejor claro en Argentina mientras menos impuestos puedan pagar o sea o sea mientras más es que allá si vos pagás todo lo que tenés que pagar no podés trabajar porque no gana plata o sea no hay forma o sea te das cuenta que estamos en ese 70-30 ya estamos en el 70% en negro y 30% en blanco y acá es al revés acá tenés el 70% en blanco y el 30% en negro o menos o mucho menos es menos o mucho menos el porcentaje de gente que trabaja en negro acá es mucho más bajo pero muchísimo más bajo pero son un montón de factores no es solamente el castigo porque el castigo importa también pero es la conducta es que ¿para qué? si vos podés ganar plata igual haciendo las cosas bien ¿para qué las vas a hacer mal? ¿para qué te vas a picar? ¿entendés? y eso te cambia todo aparte una otra cosa vos si vieras la revista que hay acá a través de esta ventana que se ve acá vos te das cuenta que lo que vos pagás te vuelve exactamente te vuelve en infraestructura te vuelve en servicio te vuelve en seguridad vos ves nosotros cuando vivimos por Madrid bueno y acá también se ve acá estamos en Alcalá cuando tú en el centro de Madrid veías prácticamente un móvil de la policía por cuadra más o menos y un móvil con cuatro policías adentro recontraentrenado recontraformado en un móvil de primerísima eso no es que vos veías cuatro gordos así se escuchaba el móvil morfando pizza sí y que tampoco están estallados de trabajo o sea tienen tiempo por eso también lo veo con quien lo hablábamos el otro día que vos llamás a la policía y en tres minutos claro los tenés ahí porque hay una disponibilidad aunque sea una disputa de no sé una queja del vecino que llamó por la música fuerte vienen igual pero eso por qué porque no está todo el mundo estallado atendiendo 800 asesinatos por lo me entendés lo que te quiero decir entonces le pueden prestar atención a otras cosas y eso hace que todo todo funcione un poco mejor después ese poquito de acá poquito de allá poquito de acá hace que la diferencia sea un montón y a veces uno no lo entiende cuando explica las cosas porque yo en un video dije la otra vez que la diferencia era un poco mejor y decía no, no es un poco mejor es un montón sí pero lo que yo quise decir es que es un poquito mejor en no sé en el trato otro poco mejor en el que cuando querés vos sumás todo eso poquito y es un montón la diferencia es que es verdad yo lo digo como soy suscriptor del canal tuyo hace años y es verdad que cuando vos no has pisado solo español no no entendés la diferencia o sea no hay video que muestre la sensación que te da cuando vos pisás acá y vos ves y notás la diferencia sí, sí o sea ya el hecho de ver pararte en la calle y mirar y decir mierda qué mal que estamos sí yo me fui eché combustible antes de irme antes de tomarme el avión le eché con combustible y la camioneta poli yo salí bien más de la mañana o más de la noche llegué acá a España sábado no había combustible en toda Argentina sí, no ahora es peor vean lo que estamos hablando ¿entendés lo que te digo? o sea en 20 horas explotó el país hubiera ocurrió un temporal de viento azote en Mendoza el viernes a la tarde no, el sábado de la mañana el sábado de la mañana fue el temporal de viento fuerte hubieron incendios en todo el pedemonte de Mendoza en zonas que hay residenciales en zonas residenciales donde hay barrio donde hay casa y todo los bomberos no tenían gasolina para ir a ver déjame hinchar la pelota no puede pasar eso estaban pidiéndole por favor a la gente fue un amigo mío con dos vidones así de azote que le sacó su camioneta a los bomberos que estaban allá arriba porque tenía una casa allá tiene una casa ahí a llevarle agua y a hacerle los bomberos y los mismos policías no lo querían dejar subir a quien le llevara gasolina a los bomberos o sea estamos todos los sí, sí, sí una cosa que no se entiende y la gente auto evacuándose sola porque se veía que las llamas tenían la casa acá y el fuego ahí y se consumió como 200 casas el fuego casas, autos animales van a cantar la Gardel después con eso perdiste todo hay cosas que ya no se pueden explicar que no se entienden ¿cómo te explicas que un cuartel de bomberos no tenga gasol? les cuento para los que sepan el clima de Mendoza es bastante parecido al clima de Madrid pero nosotros allá tenemos un viento que se llama viento sonda que es un viento muy bajo o sea muy bajo de altura va a la altura del piso y es muy fuerte y genera fricción los yuyos las plantas están muy secas son plantas de zona muy árida y la misma fricción las plantas fuertes ¿en serio? claro se prenden ahí nomás o cualquier chispa que salte sí bueno acá en Madrid una cualilla de cigarrillos y viento de mayo a octubre creo si no me equivoco si no corríjame acá en los comentarios de mayo a octubre está prohibido hacer fuego en la zona de la Comunidad de Madrid por los riesgos de incendios porque es súper seco claro pasa lo mismo es brutal como zona de fuego ¿cuándo te va a pagar Alicia? el viernes el viernes a la mañana ya arranco no es hora no es hora pero porque en realidad tengo que llegar allá a resolver cosas porque digo firmó el contrato de alquiler el viernes a la tarde el lunes ya tenía un compromiso con Joaquín que íbamos a ir a pasear a algún lugar sí a conocer pero ya el martes tengo que presentar el empadronamiento y el miércoles el NIE para hacer el NIE claro y ya tendría toda resuelta y la cuenta bancaria tengo que abrir que no la quiero abrir acá que podría ir acá a abrirla pero no no te conviene abrirla donde vivas sí porque si después tenés que hacer alguna gestión o algo lo tenés ahí bueno nada yo primero que nada te quiero decir mucha suerte que sé que no te va a hacer falta porque sos un tractor macho ya te viene pero en nombre de toda la gente que está viendo bienvenido muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los suscriptores y aprovecho para decírtelo te lo he dicho mil veces pero si no fuese por vos yo no estoy acá yo no me hubiera animado de verdad fuera un chico para mí estar acá hoy es un sueño yo todo bueno vos me escuchaste recién hablando como si estuviera ya estaba bien dale boludo ¿entendés? muchas gracias realmente aparte de esa bienvenida de llegar que te reciban para mí es una para mucha gente es una tontería eso pero para mí es re importante llegar si vos estás llegando a un país nuevo y no conocés a nadie o sea salvo que haya alguien que te diga y veas una cara con la sociedad si lo dije así anoche cuando comíamos acá había hecho de comer creo que de cerdito con unas papas pequísimo horrible no 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 delicioso estaba y estaba el pablín sentado ahí y yo estaba comiendo le digo me siento como si estuviera comiendo en mi casa yo no siento que esté lejos en mi casa y hablo he hablado con Poli con los chicos todos los días dos veces por día les hablo no te sentí lejos no para nada trato de no hablarle tardos horas hablándole para no cansarlos que se aburran de mirarme después no me quieran entender aparte sé que están haciendo sus cosas entonces no les quiero interrumpir la cotidianeidad del día algo muy importante que se está dando y que lo hablamos el otro día también con el tema del grupo y la comunidad en general del canal que es de puta madre y eso lo quiero decir también es que ustedes fíjense esto Leo está parando en la casa de Pablini de Silvi que ya los conoce de un montón de videos que ya tenemos una relación de amistad y todo mañana Leo por ahí va a poder hacer lo mismo por otro que venga y necesite una mano y es como que es una red que se va haciendo grande ya he ofrecido mi ayuda y está bueno eso y yo siempre les digo vos cuando llegues y te acomodes te tenés que dar vueltas y decir bueno a ver a quién le puedo dar una mano entonces se hace algo grande ¿entendés? yo alquilé vos sabés que el departamentito que tengo ya arreglado para alquilar en Miño un departamento que tiene tres auditorios y yo siempre dije bueno que bueno tengo un lugar acá para poder recibir a alguien si necesita lo que necesite al que necesite llegar y acomodarse y está bien no está en Madrid no está en el pleno centro de Madrid no importa ¿qué tiene que ver? pero tienen un techo para llegar todo el mundo no va a Madrid claro y así más grande la red de ayuda por supuesto Lleve ayudó a Pablo Sarmiento ahora cuando llegó también el profe en Cantabria también ha ayudado a Caro un montón de gente y así por todos lados y ya está yo con eso ya digo listo está hecho el trabajo ¿me entendés? por supuesto es que no hay otra forma no hay otra forma si nosotros entre nosotros no nos ayudamos y no es la ayuda no es el dinero y no estamos hablando de argentino con argentino estamos hablando de argentino con español español con argentino venezolano ucraniano da igual cuando una persona necesita una mano tiene que haber una mano para darle es eso bueno nada gracias Leo por esta charla porque la verdad que gracias a Silvia y a Pablín que también acá pusieron la casa que podemos grabar tranquilos Silvia y Pablín son una masa una masa como decimos nosotros en Argentina son todos para agradecer son un montón no quiero decir nombres porque me voy a olvidar alguno pero todos saben quienes son los que han dado una mano exacto y todos lo van a ver así que sé que lo van a ver los que me apoyaron desde allá desde lo emocional que decían loco dale 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 no se boludo no se cagó dale dale es que se puede lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien los que estaban acá que me decían mirá boludo si esto es otro mundo vení cambia 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 no es lo mismo que cuando venís solo no es lo mismo que cuando venís así a la nada no no es lo mismo mi miedo siempre de emigrar fue ese fue bajarme del avión llegar al aeropuerto y decir ah y ahora ahora a donde le diga el tachilo que me lleve si 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 ¿entendés? siempre fue ese mi miedo me di cuenta que llegué acá y me siento en mi casa no me siento lejos es importante eso es único es único y bueno hay que meterle ahora no queda otra más que laburar laburar hace plata y ayuda a los que se pueda mirá si a 5 minutos antes que vos llegara estaba actualizando el currículum acá o sea es verdad después pásamelo que lo repartimos por ahí bueno gente hasta acá llegamos con la entrevista porque si no nos vamos a dormir a todos claro si les gustó el video compártanlo que eso es importante porque me ayuda también a mí con el canal para que la gente lo conozca si quieren suscribirse al canal gratis y ayudan también si quieren hacerse miembro del canal como el señor acá que viene colaborando hace rato con el canal hace que sea posible también hacer estos videos y que llenar la heladera para los 3 sátras para eso que se comen todo y bueno nada gracias por estar por mirar hasta el final que es importante si llegaron hasta acá hasta el final pongan pongan a ver que le podemos decir que pongan en los comentarios aguante Mendoza aguante Mendoza en los comentarios así sabemos que llegar hasta el final y la cámara engorda y bueno nada gracias a todos y nos vemos en el próximo video un abrazo adiós nos vemos nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video